Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 hoy os vamos a comentar algo bueno quería hace tiempo quería hacer un vídeo que no me ha dado tiempo y ahora pues lo vamos a hacer lógicamente tenéis un nuevo evento pero no voy a subir el vídeo del evento porque acaba hoy este vídeo está grabando a las 9 y cuarto de la noche acaba hoy a las 10 con lo cual aquí podríais haber conseguido la ropa de Broly con 50.000 puntos y bueno llaves de personalización mascotas diseños y demás sé que no estoy mucho por el canal pero ahora voy a empezar a hacer más vídeos más directos con lo cual vamos a estar más centrados en lo que es el contenido del canal que es algo que la gente pues bueno pues se echa mucho de menos y me pedís muchísimo vamos a volver ahora con el tema de los directos y demás y siempre que entréis en Dragon Ball siempre en Xenoverse 2 siempre os recomiendo que vayáis a la tienda de medallas TP vale esto hacedlo siempre vale gente porque tenéis diseños bastante espectaculares como este de aquí como este de aquí también y como este de Buu de aquí aprovechando pues bueno que en el Dragon Ball también tenéis una mascota que aprovechando con el Dragon Ball Legends hay algo relacionado con Buu yo hoy aquí os vengo a enseñar un personaje que regalaban gratis en un evento que hacen de vez en cuando que es la Kaioshin del tiempo hago este vídeo a veces repetidas veces porque quiero que todo el mundo lo veáis no con lo cual vamos a irnos si os parece a ver la Kaioshin del tiempo porque es el personaje que regalan gratis de vez en cuando tranquilos yo avisaré cuando está el evento activo porque se va activando y desactivando y es esta que tenemos aquí vale la Kaioshin del tiempo es un personaje muy conocido en Dragon Ball Xenoverse 2 de hecho la Kaioshin del tiempo es el personaje por así decirlo entre comillas principal de la trama de la historia de Dragon Ball Xenoverse 2 y podéis ganarlo de forma gratuita como personaje jugable vale os voy a enseñar un poquito lo que tiene ese personaje van las habilidades que tiene tiene rayos sagrado temporal como estáis viendo vale que está bastante chulo vale le tiene que dar algo al objetivo tiene que venir hacia nosotros y le tiene que dar si me pongo delante si me pongo delante es muy rápida ella es muy rápida si me pongo delante le da seguro bueno ahora ahora estoy quedando un poquito mal estoy quedando un poquito mal pero si me pongo delante lo da seguro vale como estáis viendo luego tenéis el cañón kairos vale que me gusta bastante esta habilidad vale el cañón kairos el muxet es este el del cuadrado que va también muy bien va muy muy bien recordad que es un personaje que es gratuito vale tenéis inscripción sagrada si lo mantenéis pulsado pues quita más vale perdón si espameáis el círculo quita más vale si pulsáis una vez sólo hace esto pero si pulsáis repetidas veces pues pega más golpes vale luego tenemos la carga máxima bueno con el movimiento característico de la calle sin del tiempo como estáis viendo y luego tenéis 12 bueno tenéis una habilidad de esquive que es el muro del caos vale como estáis viendo todas esas habilidades cuando viene el evento lo las podéis conseguir tranquilos porque las podéis conseguir esas habilidades y luego tenéis cañón divino cronos vale que esto lo que hace es que puedo ir pegándole vale y dándole pues toda la fuerza las bolas que estáis viendo se las puedo tirar todas vale hacer una recarga vale si le doy todas las bolas revienta bastante si le doy todas las bolas revienta bastante tenemos hay una se estabiliza tenemos otra le damos con otra y le damos con otra contra más cerca más daño hace y luego impacto impacto espacio temporal vale que esta habilidad también es bastante bastante épica esto es lo que vais a encontrar en la calle sin del tiempo personaje gratis que en muchos de los eventos que hemos visto aquí pues lo habéis visto no por supuesto que lo habéis disfrutado lo habéis visto ahora mismo vamos a hacer un combate vale en la calle sin del tiempo contra trunks por ejemplo para que veáis cómo se desarrolla en combate este personaje me gustaría decir es una cosa vale y es que el evento va a volver va volviendo yo voy avisando por eso es importante que activéis la campanita en el canal y que os suscribáis vale es bastante importante eso vale para tener claras las cositas dragon ball sino más 2 todavía espera un dlc nuevo recordad vale que todavía queda un dlc nuevo por lanzarse y que vamos a disfrutar todos podríamos luchar contra trunks del espacio tiempo que es este de aquí y podríamos irnos a luchar en la falla temporal que es el mapa característico de dragon ball sino verse 2 no con lo cual bueno las las capturas son espectaculares tenemos a la calle sin del tiempo vale vamos a ver cómo se mueve la compañera como veis hay que cargar el que perfecto vale yo lo que hago es ir recargando también con los golpes también con los golpes es bastante interesante podemos hacer un buen combo como estáis viendo y luego simplemente lo que tenéis que hacer es ir esquivando me gusta que deberían haber puesto más personajes gratuitos en dragon ball sino verse 2 aunque fuesen aunque fuesen personajes como ya digo que fuesen personajes yo que sé que no fueran tan trascendentes tampoco ni tan épicos aunque luego pusiesen un personaje de dlc bastante impresionante pues me entendéis lo que quiero decir no entendéis lo que quiero decir vamos a ver porque me está dando bastante trunks ahora me está dando ahora me está dando ahora me está dando él se mueve se mueve bastante trunks bueno 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 es que va hoy eh vamos trunks vale tengo aquí el crono cañón me ha roto la resistencia mal hasta que no me la devuelva puede no haber problemas se puede no haber problemas con la creación del tiempo van a recuperar recuperar la resistencia recuperar la resistencia antes vale no está con esta tumba con una cosa no 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 la cosa está chunga como lo hemos ganado con la cañoncina del tiempo y eso que llevo tiempo sin jugar al dragon ball shinobers 2 eso que llevo tiempo sin jugar al dragon ball shinobers 2 bueno chicos veis aquí un poquito la cañoncina del tiempo el personaje gratuito que van sacando en eventos de vez en cuando quiero recordar que tenéis mi canal secundario donde estamos jugando al resident evil en directo y vamos a volver a hacer directos de resident evil y de todo eso con lo cual vamos a disfrutar un montón y tenéis el el canal principal dragon ball shinobers 2 tenéis un montón de cosas que voy a empezar a grabar con vosotros y voy a traer de contenido así que espero que os guste espero que le deis al botón de like que os suscribáis porque para mí es interesante e importante que estéis apoyando al canal lo máximo posible no sáyans sé que no estoy subiendo muchos vídeos pero voy a volver siempre lo repito voy a volver tranquilos porque voy a volver al canal y lo voy a hacer de la mejor forma posible y bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado podéis darle al botón de like suscribiros activar la campanita si no la tenéis activada y que os parece si nos vemos en un nuevo vídeo aquí en dragon ball si no ver 2 muchas gracias por estar aquí y como siempre digo hasta la próxima saiyans chao redes sociales en la descripción instant gaming para juegos más baratos muchas gracias y hasta la próxima chao todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos god of war the witcher howard's legacy harry potter fifa de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad saiyan de enlace en la descripción